No le doy tiempo a que se quite las gafas porque me encanta cuando entra con las gafas. Y de hecho se las deja porque le ha escrito gente de su entorno diciéndole te quedan muy bien estas gafas de soldador. Bravo. Bravo. El famoso entorno. Pero son de soldador, capullo. Ah, perdona. Perdona, perdona, perdona. ¿De qué son, Joan? No sé de qué son, pero de soldador no, no jodas, tío. Va con una chaqueta de leñador, ¿eh? Hoy. Sí. Es un super fashion. Sí, sí, sí. Es camisa, es camisa de usona, es camisa de usona, Joan. Oye, es camisa, es una sobre camisa. Ah, que está muy de moda esto de la sobre camisa, perdona. Las cosas como son, no es una camisa así al uso, es una sobre camisa un poco gordita. Muy bien. Un poquito de viento por aquí, bueno. Bien, estoy calentito, estoy calentito. Estás calentito. Yo muy calentito estoy yo, Joan. Yo estoy muy calentito. Yo estoy muy calentito porque ha llegado el día, ¿no? Ha llegado el día, el día, el día que marca la temporada. El día que marca los contenidos de Gijantes en las próximas semanas. Es decir, claro, es que yo he entrado a las 11 con Melero, ¿no? Romero, ¿cómo has dicho? Pues mira, Alena Stig, que ha nombrado la vida. Porque todas mis semanas próximas depende de lo que pase hoy. Porque, claro, al final tenemos que organizarnos a nivel de un sorteo de Champions, una eliminatoria. Claro, si no viene una semana es que va a ser esto, el desierto del Gobi. Y entonces, pues vamos a tener que hacer varias cosas, ¿no? Es como que… Un contenido diferente. Sí, que también nos gusta, que también nos gusta. Pero claro, estar seis meses hablando de fichajes, entrenadores y la Mara Campa Parí, pues se puede hacer un poco largo, Joan. Pero un poco largo. Podemos hablar de la maratón que no pudo hacer Alex Pintanel, pobre. Por ejemplo, por ejemplo. Ayer lo comentamos, ayer lo comentamos, sí, sí, sí. Ah, lo comentasteis ya, hostia. Ya te puedes preparar para la siguiente, Alex, para la siguiente. Hostia, ya, pero de aquí a un año es una putada, ¿eh? Queda mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno. No, de todos modos, yo siempre digo que a mí la maratón, esto es como el examen final del día de la carrera, pero que a mí me mola mucho la preparación. Y he estado cinco meses que me lo he pasado en grande, entrenando. Bueno, es verdad que te falta la parte final, que es lo que mola más, pero que los cinco meses de preparación me lo he pasado muy bien. Pero bueno, es una puta 48 horas que me pase eso, pero bueno. Preguntan en el chat, buenísima pregunta, ¿eh? Axel para arrancar y dice, ¿cómo hubiese sido la pareja de centrales Kubarsí con Auteta al lado? Uf. Uf. Hostia. Hubiéramos disfrutado, pero es que claro, yo era muy poco agresivo como central, ya lo digo ahora mismo. Todo y la roja de Messi. Todo el mundo me recuerda. Todo el mundo me recuerda la roja de Messi. Sí, la roja de Messi es para aparentar que era un central duro, pero era muy blandito yo. Era muy blando. Y intentaba sacar el balón un poco en condiciones, pero lo de Pau, es que Pau tiene todo. Saca el balón en condiciones, encima la marca agresivo. Bueno, es que vamos. Pero vamos. No sé quién lo dice en el chat, pero podría ser mi hijo. Perfectamente ahora mismo. Kubarsí hubiera sido más bueno aún al lado de Autete, te dicen en el chat. Hostia, tío. Como me quieren en el chat, tío. Vaya colla de chuparrifles, tío. Qué comunidad que tienes, tío. Bueno. Sensaciones, pinta. Sensaciones, sensaciones. ¿Cómo te levantas? Porque esto hacía mucho que no pasaba, ¿no? Cuatro años para poder clasificarnos a cuartos. Es una noche así diferente hoy. Yo he de reconocer que la semana pasada, después de las lesiones de Pedri y de Frenkie y la segunda parte que ha debilado, me quedó la sensación de, pues quizá contra el Lápoles el Barça no es tan favorito como yo pensaba. Pero bueno, es cierto que con el paso de los días y hoy que nos plantamos ya en el día más importante del Barça, de momento esta temporada, pues soy optimista. Creo que el Barça tiene sus armas. Creo que Xavi tiene clara la idea de partido. Creo que hoy es un día para que destaquen las individualidades, al margen del colectivo, evidentemente. Es importante el grupo, pero creo que hoy es un día para que individualidades como, por ejemplo, Lewandowski o Gundogan demuestren esa veteranía y esa experiencia. Y creo que con un estadio que se va a llenar hasta la bandera, bueno, pues soy optimista con que el Barça consiga esa clasificación para los cuartos de final. Yo empecé la previa, ya la empezamos casi el viernes con el post-Barça en la tele, el sábado, gol a gol, etcétera, etcétera. Empecé muy optimista. Ayer bastante optimista y hoy me voy como cagando un poquito, poco a poco. No sé. Yo creo que sí. Yo creo que mi optimismo es porque el partido de ida yo creo que fue el Barça bastante superior al Nápoles. Pero también, si bien es cierto, como analizas el Nápoles, ha tenido unos cuantos partidos después del partido del Barça. Y la verdad es que el perfil de muchos jugadores ha aumentado el nivel competitivo de muchos jugadores. Y eso fue una, yo creo que una buena gestión de Calzona. De Calzona, por ejemplo, el partido contra el Barça es en todas las dos mejores, a Oshimen y a Cabrasquelia. Después de esto, los dos han hecho cuatro goles cada uno, ocho goles, cuatro y cuatro. O sea que el rendimiento es mayor. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. El mismo Xavi ya lo decía en sala de prensa, que los tres de arriba son muy buenos. Pero yo creo que el Barça a nivel defensivo está más equilibrado, sufre menos, defiende el área mejor. El área, ¿eh? Me agarro un poco allí. Y en ataque, estoy con pinta, tienen que aparecer gente diferente. Y hoy voy a centrarme mucho. Yo hoy le voy a exigir a saco muchísimo, si juega, a Joao Félix, por ejemplo. Porque es un partido donde él tiene que brillar, tiene que dar el último pase. Gracias, Joaquín. ¿Perdona? No, no, que ha habido un raid de Joaquín y le agradezco a Joaquín el raid. No sé si va a jugar o no. Partidos así, este tipo de jugadores tan poco consistentes, pero tan buenos, que estos partidos normalmente suelen salir. Normalmente. Él jugó muy bien contra el Atlético de Madrid, jugó muy bien contra Porto. Yo entiendo que esos partidos grandes... Pero le voy a exigir mucho a él, porque al partido lo puede desencayar él tranquilamente hoy. Tranquilamente. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que Joao Félix hoy hay que exigirle al máximo. Yo creo que también va a jugar y si se confirma que juega, hoy es de los jugadores que va a ser mirado con lupa. Yo estoy convencido, entre otras cosas, porque también estamos en ese momento de que evidentemente luego habrá que negociarlo de si el Barça apuesta o no por Joao Félix. Que la sensación es que sí, pero en días como hoy es cuando Joao Félix se lo tiene que ganar. Es decir, hoy es un día para que jugadores como Joao Félix ganen ellos el partido. Yo tengo esa sensación hoy también con el tema de Joao Jair. Hizo una reflexión entre Stegen, que luego él mismo dijo, a ver, es muy fácil lo que digo, pero lo voy a cumplir. Lo que para mí una de las claves del partido va a ser intentar evitar que los tres de arriba, Politano, Carvaldskelia y Yoshimenen, tener en contacto lo mínimo posible con el balón. Evidentemente va a ser difícil, pero estoy con Autet, que el Barça ha mejorado mucho defensivamente. Le generan muchísimo menos y defiende muchísimo mejor los centros laterales y en ese aspecto creo que hoy será importante tener el balón, que el Barça evidentemente lo va a intentar como siempre y evitar que los tres de arriba entren en contacto con la pelota. Y de hecho, en el partido de ida, es cierto que han pasado tres semanas y han cambiado, especialmente para mí el Nápoles, no tanto el Barça, que mantiene quizá una línea parecida a la del partido ante el Nápoles, pero el Barça lo hizo muy bien allí. Y de hecho, excepto en el gol de Yoshimenen, a los tres de arriba prácticamente ni se les vio. Y creo que ese es el objetivo o uno de los objetivos que tiene que lograr hoy el Barça para hacerse fuerte y para poder estar en cuartos. Yo creo que Joao Félix va a ser titular en un 99,9 esta noche, porque además es esa sensación de, a nivel técnico, a nivel técnico, es de los jugadores con más detalles. A veces se adorna demasiado, a veces le falta algo, pero hostia, es que un día como hoy tiene que aparecer, es hoy y el domingo. Después será o le saldrán mejor o peor las cosas, pero es de los que estén bien. Hoy tiene que dar ese paso adelante y decir, hey, vamos. Para mí, dime, dígame. No, 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 que si consigue recibir a los lados de Lobotka, que ayer lo mencionaba Xavi, en esas zonas, si consigue el Barça enlazar con él, ahí, y él tiene que tener esa intensidad, esa activación, llamo la activación, o meterse en el partido, que es donde a mí me genera dudas este jugador, porque es un jugador muy joven, pero no ha sido consistente en ningún equipo de los que ha estado. O sea, de la misma forma que te puedo decir que te puedes encajar en el partido hoy aquí, también te digo que yo tengo muchas dudas, o yo si mandara algo en el Barça tendría muchas dudas de alargar una sesión para el año siguiente, pero muchísimas. O sea, lo digo así de claro a nivel de rendimiento sostenido, lo digo así de claro. Pero si el Barça consigue contactar con él ahí, él tiene capacidad, tiene controles orientados, tiene último pase, tiene disparo a puerta, tiene velocidad para conducir y dividir, tiene la calidad que falta para buscarse esas zonas de finalización que al Barça a veces le cuesta llegar. Eso, el desequilibrio de la min y el desparpajo de la min y la visión killer, digamos, de Lewandowski. Y con eso, con eso enchufado esta noche, el Barça pasa. Es muy fácil, lo que te digo, desde aquí sentadito y tal, el Barça pasa. Yo solo pido de Joao, pero también lo he dicho de Robert, y lo decía Pinta. Porque no que la min hará lo suyo, pero es que hoy el paso adelante lo tienen que dar los veteranos. La gente que estos partidos de Champions dan los pasos, ¿no? Kundogan, Robert, Ter Stegen atrás, Koundé liderando también la defensa, ¿sabes? Es decir, una sensación de decir, hey, somi, ¿sabes? Nema, pues aquí, al Zouz da Munda la Taula y vamos a sacar el partido adelante. Porque es que es el partido. Es el partido que además tienes el foco de toda Europa, que te está viendo hoy. Porque es aquello de, la gente está esperando a ver qué pasa, el momento del Barça, y como hemos dicho, jugándose el futuro. Félix, Cancelo, parece que está más claro que te lo vas a quedar también, ¿no? Es este punto de decir, hey, va, vamos, vamos, vamos. Porque, ¿tenemos claro Pinta tu once? Yo sí, yo es el que vimos ayer. Yo, que es el que decíamos con Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Kubarsí, Koundé, Christensen, Gundogan, Fermín, y arriba Félix, Lewandowski y Lamín. La única duda que se me podría pasar por la cabeza es si Xavi decidiera apostar por cuatro en medio, que le daría entrada, entiendo ya a Sergi Roberto, aunque es cierto que yo desconozco si aún no está recuperado al 100%, pero es verdad que después de la lesión no ha jugado. Entonces, esa sería una de las dudas que tengo. O la opción, como dice antes en Mallorca, de meter a Rafinha por dentro. Pero vamos, o también podría poner a Íñigo por Kubarsí, por deciros algo, ¿no? Pero yo creo, y la sensación que tengo yo es que es en Sergi Larrónce. Y en Art. No, no podremos hacer mucho debate porque lo vi ayer, lo pusiste en Twitter, ¿no? Pinta, creo. Sí, esta mañana lo puse. Es lo que comentamos ayer también. Y pensé que era el mismo. Y lo deje también en la tele. El mismo. Con la duda lógica de Kubarsí o Íñigo, ¿no? Más experiencia, Kubarsí, el buen momento. Sería un error. Para mí sería un error hoy. Ah, yo te diría para Kubarsí también porque llevo ya semanas hablando de él. Y la verdad es que está a un nivel altísimo en duelos, en balón, con todo, ¿eh? Con todo. Por lo tanto, cortarle. Y aparte, es un chico joven que lo lleva bien. No parece que cargue demasiado. No parece que... A veces hay jóvenes que les ves como muy cargados o de presión o de tener un poco de... O no controlarlo bien. Él se ve que hace todo con una inconsciencia juvenil tan buena. Tan buena. Porque cuando nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo más conscientes de todo y dudamos más de las cosas. Pero esta edad de juvenil, de tener esa inconsciencia y probarlo todo y que le salga todo, me dan una envidia ya tremenda. Pero bueno, me iba allí. Pero me da miedo. He hecho una encuesta. He hecho una encuesta. En medio. Voy a empezar por aquí primero. En medio. Rafinha o Fermín. Vamos a ver el chat. Los que estáis en modo radio, entrar un momento ahí a votar. Ahí iba yo, Gerard. Ahí iba yo. Yo puse la misma que pinta, con Fermín. Pero me da miedo que Xavi tire de Rafinha de interior. Bueno, miedo. Es una opción que tendría. A mí no me acaba de enganchar ahí en medio. Sobre todo con balón. Pero sin balón es un tío que te trabaja, te equilibra mucho. Pero para mí, por perfil, por agresividad, por intención de atacar, porque te inicia la presión mucho mejor, yo tiraría de Fermín, sin duda. Pero no sé Xavi. No estoy muy convencido de que Xavi haga lo mismo. Guardarte la carta, quizás, de Rafinha para la segunda parte, ¿no? Sí, pero Rafinha, la carita, es que te pondrá. Bueno, bueno. Es que es una gestión, no es una gestión fácil, en un partido pinta donde es el más importante de la temporada. No, no, total, total. Y el que no juegue, pues caritas. Total. Bueno, aquí es donde tiene que demostrar el equipo, ¿no? Xavi lo dice en casi cada rueda de prensa y el otro día también no sé qué jugador lo dijo, ¿no? Que si esto es una familia, esto es una unión, hoy es el día para demostrarlo. Oye, y si no juego y juego 20 minutos en la segunda parte, suma esos 20 minutos. Y si te cabreas porque no juegas, aprovecha los 20 minutos que te he echado ahí, por ejemplo, en la segunda parte, ¿no? Y si quieres jugar en el sitio de la min, pues sé lo trascendente que es la min y quizá jugarás allí. Fijaos con eso un detalle, acordaros, al principio de temporada, la primera parte de la temporada, cuando no jugaban juntos, era la min que se cambiaba de lado. Ahora los últimos partidos, cuando entraba Rafinha, Rafinha que se iba al otro lado y era la min que se quedaba ya en el costado. A veces pinta hacía a la media hora y cambiaban, ¿os acordáis? Que al minuto 30 se cambiaban. Lo había hecho alguna vez, Xavi, también esto, ¿eh? Ahora ya es fijo. Ahora ya no. Es verdad que es el partido más importante, ¿eh? Estoy de acuerdo, vamos. Es que aparte, lo decía Gerard, ¿no? Incluso para programas y para todos nosotros al final, ¿no? De qué vamos ahora hasta que acabe la temporada. Y además, es que yo creo que el ganar hoy te puede suponer un impulso de caer a esta segunda parte de la temporada importante a nivel anímico. Y el fútbol sabemos cómo es. Y tú que has jugado auténtonos más, ¿no? Que el fútbol va muchas veces de cuestión de estado de ánimos, ¿no? Y creo que te puede marcar mucho el que hoy elimines a Nápoles sin ir más lejos para el domingo en el Wanda Metropolitana. Yo me acuerdo mucho el año de Liverpool, en 2019, cuando después de la eliminación de Liverpool, que el Barça jugaba cuatro o cinco días después la final de Copa. Era evidente, y creo que todos coincidíamos, en que el Barça no iba a ganar aquella final de Copa. Igual que era evidente que todos coincidíamos en que muy probablemente, si el Barça llega a eliminar al Liverpool, aquel Barça acaba logrando el triplete. Porque probablemente hubiera ganado la Copa y la Champions, ¿no? Entonces, creo que es estado de ánimos. Entonces, creo que ganar y eliminar hoy al Nápoles te supone un petardazo de cara a lo que queda de temporada. Y una inyección anímica realmente bastante bestia. Atrás, Fermín o Cubarcy. Autet, si tú tienes que elegir a uno, también te quedas con Pau. No, has dicho... Fermín y Cubarcy no. Fermín y Cubarcy, la imitada. Vale, buen día. 86% Fermín, ¿eh? 88% votando en el chat. Voy a poner la de la defensa. Atrás, Cubarcy. Si me pides la opinión, Cubarcy. Si me pides lo que va a hacer Xavi, no lo sé, ¿eh? Porque tira de experiencia. Yo, es que, a ver... Yo como voy muy motivado con Cubarcy, me sería imposible dejarlo en el banquillo. Pero entendería, ¿eh? En un partido que quizá, hostia, no es su momento quizá aún, pero lo puede jugar tranquilamente. Pero si lo piensa Xavi, que Íñigo, por ejemplo, a nivel de experiencia, de posicionamiento, de rigor defensivo, puede tener un poco más de experiencia, pues que lo utilice a él. Yo en un momento de un jugador así, me sería muy difícil ser entrenador y sentarlo. Me sería muy difícil. No sé hasta qué punto. Seguro que Xavi diría que no, si se le pregunta. Pero hasta qué punto puede influir. Yo creo que quizá el día de Nápoles, apuesta por Íñigo en Italia. Quizá por un tema de experiencia y precisamente... Y la jugada del gol, sale Íñigo, ¿no? Que no puede parar. No sé hasta qué punto quizá eso puede acabar de decantar. Decir, hostia, pienso para el partido de una cosa, pero... Ostra, justo en esa jugada sale Íñigo. Oye, pues apuesto por Cubarcy, ¿no? A mí realmente ahora mismo, viendo el rendimiento de Cubarcy, que además le da igual a quién defender. Es decir, ha demostrado que ante tipos altos como el otro día Murici, lo ha hecho con Larsen, lo ha hecho con Samo Morodion, ha demostrado que lo puede hacer perfectamente anticipándose o muy pegadito al delantero. Al delantero, a mí realmente, a mí me sorprendería que no jugara Cubarcy hoy en titular. Y además, el Nápoles quizá te viene a apretar arriba. Entonces, para mí, para salida de balón y para esos pases filtrados y romper esa presión, Cubarcy me parece un maestro. Entonces, a mí me sorprendería realmente que no jugara él. Pues tenemos todos más o menos, el chat también lo tiene claro. 93% Cubarcy ante el 7% de Íñigo. También es un chat que entiende de fútbol y muy futbolero y muy jugón. A chupar rifles, pero de cojones. Hoy está con el chat, que claro, le han dicho que al lado suyo, Cubarcy sería la hostia. Está crecidísimo. Me escribe un amigo futbolero y me dice, ¿les puedes preguntar a Alex y a Gerard cuántos jugadores del Nápoles serían titulares en este Barça? A ver, ¿uno seguro? Baratskiel y a Barmi seguro, por el desequilibrio que tiene y tal. Hombre, Oshimeni y Lewandowski. En algún momento bajo de Robert, yo lo cambiaría, pero es bastante intocable el Lewandowski, pero podría jugar fácilmente. Y por necesidad, entiendo la rueda de prensa de ayer de Xavi. Por necesidad, a mí no me gusta especialmente. Tengo bastantes pivotes que me gustan más que Lobotka, pero por necesidad, ahora mismo, Lobotka también jugaría antes que Christensen. Por lo tanto, tú te quedarías con tres jugadores. Sí. ¿Pinta? Ah, pero Cabraskelia es en el lado de la min, ¿no? Sí. Bueno, Cabraskelia, si podías jugar por la izquierda, ¿no? Pues bueno, como viene nuevo, lo metemos al otro lado. Sí, exactamente. Yo también, si lo pongo en el otro lado. Yo luego, el caso Lewandowski o Oshimeni, Lewandowski a buen rendimiento me quedo con Lewandowski. Y en el caso de Lobotka, yo personalmente creo que ayer Xavi exageró un pelín. Creo, ¿eh? Mi opinión con él. Ya, pero yo lo entendí. Ayer, ayer Xavi mandó un mensaje. Xavi en esto es un puta que diga más catalanes. Sabe mucho. Y ayer, cuando le hablan del mediocentro, que no le han traído a él el mediocentro que él quiere. Exacto. Y manda un mensajito ahí de Lobotka. No, tú. No, tú. Ahí estuvo bien, Xavi. A mí me gustó que lo digas. Sí, sí. A mí me gustó. Porque lo más normal es que vayamos a hablar de los nombres que habéis dado vosotros. Los que deciden partido. Los que ganan partidos. Yo que pondría solo a Cabraskeli. Que también los mencionó, ¿eh? Vamos a ser justos. También los mencionó, ¿eh? A Cabraskeli, a Politano y a Oshimeni. Que eran los tres, tal. Pero en seguida él lo vinculó a Lobotka. Sí. Yo lo vi y pensé, es normal porque aquí, por ejemplo, no tiene esa pieza ahora mismo. Y le haría falta. Sí. Bueno, Antot Cash, me parece una pregunta acertada para un poco la dimensión, ¿eh? Cuando a veces, hostia, no, que el Nápoles no es jugando. Bueno, para lo que es el Barça, pues te quedarías con dos, tres jugadores. Para darle un poquito de subir el foco y decir, vale, sí. Es que a veces esto nos pasa. Cuando analizamos tanto, los que nos gusta, vemos el Nápoles, yo he visto un poco ahora estos partidos desde que está el entrenador nuevo, Calzona, y han mejorado, juegan más compactos, sí que presionan más arriba, no todo el partido, pero presionan bastante más arriba, pero sigo, o sea, hay que ser consciente de que hablamos de las virtudes del rival, pero mucha gente nos critica, a ver si ahora el Nápoles va a ir de Múnich. Que no, que no. Que para mí el Barça es superior al Nápoles, sí, para mí es superior. Pero podemos decir que han mejorado y que han mejorado cifras y que están jugando mejor de estas tres semanas acá, o sea, que yo creo que esto es un hecho. Pero también creo que el Barça está un punto por delante en Nápoles, yo lo creo. De hecho, hasta que un punto, yo antes de las lesiones de Petri y de Frenkie, yo realmente después del partido de llegar al Barça era como muy favorito, pero a veces me pregunto hasta qué punto nos puede influir el hecho de no jugar en el Camp Nou. O sea, yo por ejemplo, a mí personalmente, a mí me condiciona mucho personalmente pensar en favoritismos cuando el Barça juega en Monjuco en el Camp Nou. Y hoy seguro que el ambiente va a ser extraordinario y no me cabe la menor duda, pero yo por ejemplo hoy el Barça juega en el Camp Nou y quizá tendría otra sensación. O probablemente tendría otra sensación. Bueno, porque para mí el Camp Nou en este tipo de partidos es un estadio que apreta muchísimo, muchísimo. No, no, y mira, tiene la suerte de jugar en los dos campos y no tiene nada que ver uno con el otro. Nada que ver lo que apreta uno, lo que apreta al otro. O sea, el entorno, la atmósfera es diferente completamente. No tiene, y en un partido de Champions más, y seguro que es lo que dices, Alex, que habrá buen ambiente. Sí, sí, pero no es lo mismo. El Camp Nou es más cerrado. Ya hay una... Hay una obra, una historia de que han pasado grandes noches allí. O sea, que cosas que son inolvidables y que hemos vivido todos en ese campo. Remontadas históricas que el jugador también lo sabe. Y bueno, sí juegas en casa en Montjuic, pero no es lo mismo. Lo han dicho unos cuantos jugadores que esta temporada han ido pasando aquí por el canal los días posteriores a jugar en casa. Lo han dicho unos cuantos. Es decir, es que ahora estás jugando allí y no te da la sensación que estés jugando en Barcelona. Juegas allí como que puedes estar jugando en otro sitio. Porque a veces el ambiente es el que es. Pero bueno, también creo que esto tiene que motivar a los que van a ir a Llenaro y Montjuic de hacerse escuchar más que nunca. Y sabemos que la gran animación va a estar ahí y que lo tienen mucho. Y que se apriete. Y que se apriete al máximo. Y que tienen que ser importantes en el momento que se vean en un momento delicado. Que lo sabrán. Esto de la Champions ya sabes que tendrás momentos de apretar los dientes. Y ahí es donde el público creo que juega un papel importante. O tendría que jugar un papel importante. Totalmente. Autet, tú que has estudiado bien el Napoli. Del partido de ida al partido de hoy. Aparte del crecimiento de los de arriba. ¿Qué vamos a ver diferente? ¿Sabes? Hostia, cuidado que esto no lo vimos en la ida. O poca cosa, creos. No, no. Yo creo que, por ejemplo, yo sí que en la ida el equipo se rompía muy fácilmente a Nápoles. No era un contexto colectivo que les ayudara mucho ni en la presión ni se juntaban a través del balón. Ahora se juntan mucho mejor a través del balón. Di Lorenzo en banda. Yo creo que selecciona cada vez mejor cuándo subir y cuándo no. Anguissa que estarán en medio seguramente. Veremos quién será la compañía de Anguissa y Lobotka. Veremos quién hay. Pero a nivel de juego intentan juntarse más a través del balón. Y en salida de balón no se complican mucho, pero intentan salir limpio desde atrás. Veremos la presión del Barça también, que ese es otro aspecto. La del Nápoles yo en algunos momentos me la me giro arriba. Pero veremos el Barça cómo lo hace. A partir de aquí intentan conectar lo más rápido posible con los tres buenos. O sea, sí, claro, con los tres buenos. Por lo tanto, es importante que al Barça le lleguen a esos tres jugadores más importantes la jugada ambrutada que digo, ¿no? Sucia que no les lleguen balones limpios ahí, porque luego, lógicamente, son gente con desequilibrio que te puede costar trabajo. Por ejemplo, entonces el medio campo del Barça tiene que ser por uno contra uno, con anticipaciones, con segundas jugadas. Y allí es donde el Barça ahí realmente ha mejorado bastante a nivel de equilibrio con Christensen. Está atento a las segundas jugadas, no se complica, juega fácil, roba, juega. Es más, hasta es inteligente para picar despacio en una jugada contra el Getafe que dio una asistencia de... La Getafe, ¿no? Que dio una asistencia de gol, creo que sí. O sea que, bueno, ahí ha mejorado bastante el Barça. Pero el Nápoles, pues veremos esto. Intentar que no reciban los jugadores de arriba con mucha facilidad. Que les llegue ya la jugada enmarañada, que les cueste un poco más. Si les llegan balones, claro, se juegan unos contra unos con atacantes, sobre todo Cabraskelia, que es un jugador que te sale por los dos lados, tiene buen golpeo y vuelve a estar un poco enchufado. En la aire no lo estaba nada, cambiado encima, lo cambiaron rápido. Pero hoy yo creo que es el que más desequilibrio tiene, sí, sí. Y los centros de Politano también, porque está un rematador como el nigeriano, si ven. ¿Pinta? Sí, no, creo que para eso, para mí hoy la figura importante, y de hecho creo que ayer, la figura hoy de Christensen, me parece una figura importante para precisamente equilibrar eso y ser ayuda de los defensas más que nunca. Yo creo que hoy la figura de Christensen debe ser una figura bastante importante para eso, para equilibrar. Y el Barça luego, que esto a ver, es una obviedad, ¿no? Pero intentar que el partido no se vuelva loco, que no sea un coast to coast e intentar tener el máximo posible el control del partido y tener la plata. De hecho, como hizo allí, en el partido de ida, donde creo que el Barça planteó muy bien el partido. Sí, allí tuvo momentos de algún circuito asociativo bastante largo, con un poco de pausa. Hicieron tramos de partidos bastante bien el Barça allí, ¿eh? Sí que el Nápoles no estaba muy bien, pero es verdad que el Barça allí lo planteó bien y Christensen ahí ahora mismo, Xavi, como venía a decir, ¿no? Nos está... ¿Cómo lo dijo? Nos está... Equilibrando lo de que... Nos está saliendo mejor quizá de lo esperado o algo así, ¿no? Que nos está dando más de lo que... Yo creo que nos está dando más a nivel sordó de equilibrio, porque con balón a mí me sigue faltando un poco... O sea, los centrales saben que no le pueden dar los balones que le daban a Bussi, a Christensen. Por lo tanto, también lo protegen más, pero a la vez tampoco pasas tanto por él. Pero por suerte, pues tenemos a Kubarsí que vea el alejado, que vea el interior lejano, y de que trabajas pases por dentro. Pero yo creo que es un recurso de emergencia que le está viniendo bien al Barça, pero vamos, es un recurso sin más. Yo tengo la sensación con Christensen, no sé si os parece, si la compartís, que en los últimos partidos mira menos hacia atrás que antes. Es decir, yo creo que los primeros días en esa posición iba a lo fáciles. Toco, recibo y toco para atrás. Es decir, para adelante sí lo veo muy claro. Yo sí que tengo la sensación de que en los últimos partidos, no que se haya incorporado más al ataque, al margen de la jugada del Getafe, donde pico muy bien en el espacio, pero sí que tengo la sensación de que mira con más facilidad. O sea, que a él se le ve muchísimo más suelto y que tiene también ya esa confianza para si tengo que meter un pase filtrado por dentro, si puedo lo meto, ¿no? Y en ese aspecto yo lo veo mucho más suelto. ¿Qué nivel de, no voy a decir preocupación, ¿no? Pero a usted como ex élite que es, el hecho de tener una edad muy joven afrontando un partido importante y decisivo como el de hoy. ¿Hablas de la min o hablas de Cuartic? En general de la plantilla, porque es una plantilla muy joven. De hecho, creo que Araujo también se está jugando el pase a cuartos por primera vez, ¿no? Hay muchos jugadores del Barça que esta noche están ante su primera gran oportunidad de meterse en cuartos de una Champions. Sí, pues mira, yo es lo que decía antes, que valoro más la inconsciencia juvenil de probar cosas y de que te salgan y de no pensar mucho a lo otro, a decir, hostia, fantasmas, hostia, es que ya mira que nos pasó hace años, tal. Esta gente viene con poca... con poca mierda detrás. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya, también es bueno, también es bueno. ¿Sabes? Tienen que mirar para... Tienen un pensamiento en positivo. Saben que el club está en un momento delicado, pero a nivel individual, yo los veo, me centro sobre todo en la min y en Pau, fluyen como si no llevaran ningún peso y juegan como les han enseñado desde pequeños y salen a disfrutar. Esa es la parte que yo creo que se tiene que explotar más, porque eso es imparable. Cuando te sientes así en el campo, es imparable cuando te sientes fuerte, que vas al duelo y ganas, que ves los pases por dentro, que encargas uno contra uno y te vas, que pegas un tiro al larguero, más de empeine total, así, más fuerte, va al palo, el siguiente dices, va, pues ahora la coloco más tranquilamente y sale mejor. O sea, son situaciones que la gente joven de eso te lo da, porque está desinhibida. No, Xavi decía, ¿no? Hace tiempo, no, es que ahora los jóvenes me vienen ahí y los veo preparados, con 16 años, ¿no? Yo con 16 años, tío, estaba jugando partidos de jueves en el gran Ollés y yo enteraba de la película. O sea, que ese es... Bueno, meterte, tener empatía con estos chicos, a mí me encanta porque disfruto mucho viéndolos y analizándolos, pero lo que están haciendo es muy difícil, ¿eh? La gente tiene que ser consciente que es muy difícil, siendo tan joven, muy difícil. Pinta el punto de la juventud. Están bien preparados por eso, ¿eh? Pero están bien preparados, ¿eh? Te das cuenta de la preparación. Sí, sí. Mucho mejor que antes y eso, evidentemente, hay un trabajo que se hace en la masía con todos los cuidadores que tienen allí, entrenadores, pero, hostia, los ves preparados. O sea, ves que asumen la respuesta. A mí realmente me fascina que con 16, 17 años asuman con tanta naturalidad, o por lo menos lo que vemos nosotros desde fuera, esta presión. Al final es verdad que para hoy hay un partido que para muchos es el partido de sus vidas. Para los Lamín, Kubarsí, y lo afrontan como Fermín mismo, como si no pasara absolutamente nada. Y eso... A mí me fascina realmente todo ese trabajo mental que hay detrás de todo esto. E insisto, y se demuestra el buen trabajo que se hace desde la masía para inculcarles desde el principio todo esto. Yo no sé hasta qué punto también, por ejemplo, el hecho de que en categorías inferiores también se juegan clásticos, se juegan derbis, también se juegan partidos importantes, por ejemplo, a nivel de Youth League. No sé hasta qué punto quizás eso también hace que tengan ya, entre comillas, porque son muy jóvenes, pero algo más de experiencia en este tipo de partidos de envergadura. Pero la sensación es esa, que no les asusta absolutamente nada. No, pero no te creas pinta, porque en mi época también había derbis contra el Madrid o torneos contra el Barça o el español, que había el derbi o lo que sea. Y subías y tenías mentalmente la sociedad ha cambiado. Los jóvenes han cambiado y tenías más dudas. Tú saltabas al campo y tenías más dudas. Y yo digo, y estos chicos con 17 años los ves que dudan poco. Ellos van, la inconsciencia que hablo, pero van. No sé, sí, más preparados. Sí, yo creo que la sociedad también ha cambiado y quizá no todos, pero algunos lo hacen con cierta naturalidad. También está cada vez más extendido el tema de un soporte psicológico que me parece vital en según qué situaciones. Ya no solo a nivel deportivo o a nivel competitivo de élite, sino ya en la vida personal de cada uno. Estoy de acuerdo. Que hay gente que ya, que esto cada vez se está normalizando más y debería de ser la cosa, pues más normal del mundo y hay chicos que se encuentran con situaciones en su vida de todos niveles ya. Ya te hablo a nivel de vida y todo. Que no lo dicen, que no lo hablan, que no lo transmiten y a lo mejor según qué personas pues se abren, se quitan la mochila y viven mejor. Viven mejor. Y juegan mejor y rinden mejor y ríen más. Y todos tendríamos que aprender un poco de eso y tendría que estar ya normalizado y en situaciones... Pero ya te digo, se está normalizando y yo creo que eso es muy importante y muy bueno. Y también que siempre hemos dicho muchas veces de las grandes hostias del Barça en Europa que es una cosa que se va repitiendo mucho que yo creo que por suerte ya este vestuario pues está bastante limpio de mucha de esa gente que ha vivido todo lo que ha vivido y eso también es bueno. Eso también es bueno. Yo creo que eso te queda poco. Es la mierda que llevamos pues eso que vienen más limpios y con menos experiencias negativas. Por lo tanto, no se van para atrás, miran para adelante. El día de lo de Liverpool, no sé si fue Gerard Piqué o quizá me equivoco, si no fue Piqué, pero recuerdo a alguien de la plantilla que estuvo en Roma y Liverpool que luego con el paso del tiempo reconocieron que hubo en algún momento ahí en Anfield que les vino a la cabeza lo de Roma, ¿no? Entonces, no recuerdo si fue Piqué o quién fue, pero alguien lo recordaba y por eso realmente es bueno también que ahora prácticamente yo creo que no debe quedar mucha gente de aquella plantilla, ¿no? Al margen Sergi Roberto, Ter Stegen y no deben quedar muchos más, Entonces, bueno, me parece, me parece, también me parece positivo eso, ¿no? El no pensar porque al final siempre estamos igual, ¿no? Lo de Liverpool, lo de Roma, bueno, pues evidentemente es uno de dos. Y desgraciadamente, Alex, ya estamos los medios o las analistas los que andamos por aquí recordándoselo y ellos al menos no tienen la experiencia esa. Sí, sí, lo bueno es esto, lo bueno es esto, que ya es gente que no está ahí dentro y por lo tanto ahora mismo tienen otra mentalidad y tienen esa inconciencia, entre comillas, ¿no? Esa valentía, esa manera de pensar y de vivir, ¿no? Y ojalá hoy pues esos nervios que a lo mejor podemos pensar que tengan lo transformen en ilusión y en ganas de demostrar que te quieres meter en cuartos y que ojalá el viernes la bolita del Barça esté en ese sorteo en Nyon, que imagino que será de nuevo en Nyon y veremos qué pasa. Es que he descansado poco, Joan, he descansado poco. He descansado poco porque la emoción esto de Zlatan Ibrahimovic anoche y estas cosas. Ah, sí, ya os vi, os vi, muy movido con Zlatan. Muy bueno. Entonces estuve ahí un poco agitado, después del programa hubo un pospartido que ayer estaba muy movido, muy movido, el presidente el Picas, anoche empezó a contarnos allí historias y cosas y bueno, hubo un remember hubo un remember de movimientos, bueno, pues precisamente de esto que estabas hablando, de pinta de, porque decía, le dije un poco, hostia, la dama, a ver a qué pasa, no sé cuántos, y hablaba de esto, ¿no? Hablaba de esto que era muy duro, que año tras año se repitieran estas circunstancias y que a veces era como que ni ellos mismos encontraban qué pasaba o por qué pasaba, ¿no? y bueno, es una situación jodida, una situación jodida y dama, 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 dama ni la ve, dama ni la ve de ella, digo bueno, pues ojalá, ojalá vaya bien, ojalá vaya bien, le estaba confiado que mañana estos jóvenes, hoy en este caso los jóvenes iban a dar un paso adelante, iban a dar un paso adelante, así que vamos a ver qué pasa. Saños, que tengamos suerte que el martes que viene habrá pasado hoy y el Metropolitano la semana grande en el Corte Inglés tenemos. Sí, sí. Si ya directamente nos cargamos a Joao Félix o lo renovamos de por vida, Correcto, 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 sí, sí. Es una semana importante porque aparte yo realmente yo creo que realmente si el Barça elimina al Nápoles que vamos, tiene todas las opciones del mundo de ir al Metropolitano y ganar y lo digo así de claro, o sea que igual que si hoy el Barça queda eliminado creo que el siguiente paso va a ser perder en el Metropolitano por lo tanto es una semana importante una semana muy importante. Bueno, para nosotros y para ellos que ellos también se la están jugando con un Inter que creo que el partido lo tienen un poquito más delicado que el Barça a priori, a priori. Y esta noche lo levanta el Arsenal de Arteta a Gateta o no esto. No sé yo, eh, no sé yo, ya veremos, Nervitz, bueno, no lo sé, como no lo voy a ver, lo miraré mañana, lo miraré mañana porque me gusta recuperarlo, porque estos equipos que juegan bien me gusta verlos, pero tengo mis dudas, eh, tengo mis dudas, ya veremos. Ante las dudas, ahí le costó, Filipe. Ahí le costó bastante, en Portugal, eh. Sí, 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 por eso no, No las tengo todas yo con el Arsenal, no las tengo todas. Por lo tanto, hoy dudas, mañana Atlético-Inter, ¿quién crees que pasa? Inter. Yo también el Inter. ¿Sí? Yo también, sí, yo creo que mañana Atlético se lo cargan. Hostia. y que el Barça el domingo le pone la puntilla al Atlético. Hostia, hostia. ¿Y Dormund PSV? Dormund PSV no la tengo muy controlada, Dormund supongo, ¿no? No sé, no sé, es de los que menos foco le he puesto, de verdad. No te puedo engañar. Es donde saldrá el rival del Real Madrid en los cuartos. Se cotiza un poquito, como siempre, ya lo sabéis. Álex, Gerard, descanseu, agafeu força, dineu fort y si podeu fer un cop de cap también irá bien que la tarde o la noche pot ser larga. Adiós, que vaya bien. Que vaya bien. Adiós, que vaya bien. Adiós, hasta luego.